Yo cuando me atracan voy para la azul Así es Otra panorámica del cable aéreo decirlo Yo Todo trabajo no? Mando vareta ahí con la mamá Buenas Esta es quien quiera escabarla Y esta es la estación prisa de mano Si, la coge Y si esta lejos Y aqui la alejo Tan, tan, tan Entonces la puedo acercar no? Si Y claro mira Por 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 ¡Gracias!